¡Muy bien amigos de CMD! Seguimos aquí en el campus deportivo de la Universidad de Lima. Por supuesto la liga de promociones Triatron Sport 2016 y estamos en el intermedio de este partido del Colegio San Andrés contra el Colegio Alpamayo. Y estamos por supuesto con los retos de la liga que ya nos caracteriza como siempre. Y bueno, el reto del día de hoy no es cualquier reto porque estamos ya en la etapa de semifinales y el día de hoy el reto tiene que ver con un circuito. No sé si una de las cámaras que pueda captar todo el campo me pueda ayudar porque el circuito trata de lo siguiente. Primero pasaremos por el primer circuito que tiene que ver con el tablero de memoria. ¿De qué se trata esto? Bueno, la primera dupla tendrá que descubrir cuáles son las parejas ocultas dentro del tablero. Luego pasarán rápidamente al otro lado de la cancha porque pasarán el reto de cabeceros. ¿De qué se trata el reto cabeceros? Bueno, facilísimo. Tendrán que trasladar la pelota simplemente usando la cabeza y encestarla en cualquiera de estos cestos. Una vez encestada la primera pelota rápidamente pasamos al otro lado de la cancha para obviamente jugar las adivinanzas. Haré una adivinanza, adivinan la palabra oculta y simplemente tendrán que formarla encestando los balones. Así de simple. ¿Cuánto tienen para este reto, para este circuito? Tienen cuatro minutos muchachos, a cuatro eternos minutos. Así es que ya lo saben y me encuentro con la primera dupla del colegio Alpamayo. Muy bien muchachos, ¿preparados? ¿Clarísimo el circuito? Perfecto. Muy bien chicos, tienen cuatro minutos para esto y comenzamos en 3, 2, 1. Liga de promociones. ¡Va! Primera parte del circuito, el tablero de memoria. ¿Quién sale primero? Machu Picchu, Ramón Castilla. ¡No! Seguimos. Vamos concentrados, que tienen cuatro minutos. Aparentemente cuatro minutos. Parece poco, pero yo creo que es suficiente. Barack Obama y el Coliseo Romano. Vamos haciendo memoria, registrando donde aparecen las imágenes. Nuevamente Barack Obama y el Coliseo Romano. Yo ya tengo mis dos primeras duplas. ¡Uy! ¡Casi! ¡No! Machu Picchu y Barack Obama. A ver, ¿qué tal nos va por aquí? ¡Bien! ¡Perfecto! Obama y Obama, presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la siguiente gráfica que sale. ¡Machu Picchu! ¡Uy! ¡Casi! Este es el reto de memoria, ya lo saben. En casa, quienes nos ven por las pantallas de CMD, también pueden participar con la familia, con los amigos. Estamos en los retos de la Liga de Promociones Triatrones por 2016. ¡Perfecto! Machu Picchu. ¡Punto! Otro punto para los chicos del colegio Alpamayo. Siguiente figura, Ramón Castilla y el Templo Romano. ¡Casi! Como diría Gino Bonatti, solamente ¡Uf! ¡Vamos, muchachos! ¡Cuatro minutos! ¡Perfecto! Ramón Castilla, Ramón Castilla. Van completando ya el tablero a Francisco Bolognesi. Muy bien. Ahora sí, Ramón Castilla. Lo estábamos invocando ya. Avancemos. ¡Perfecto! ¡Eso! El Coliseo Romano. ¡Vamos, chicos! Les quedan solamente dos imágenes por descubrir. Si me ayudan los chicos de producción, ¿cuánto vamos con el tiempo? ¡Uno con treinta! ¡A sobrado, chicos! Evo Morales. ¡Evo Morales! ¡Perfecto! Pasamos al siguiente circuito. ¡Cabeceros! La siguiente dupla del colegio Alpamayo. ¡Vamos, chicos! Comenzamos. Tenemos cuatro minutos para esto. Con encestar un balón suficiente. ¡Uy! Casi regresamos rápidamente. Seguimos intentando. El reto tiene como nombre. ¡Cabeceros! Ya lo saben. A apoyar a sus colegios con el hashtag Todo por la promo. Porque al final el colegio que acumula mayor puntaje en las redes sociales se lleva 100 puntos adicionales en los retos de la liga. Ahora, uno se preguntará. ¿Pero para qué acumulo puntos en los retos de la liga? Bueno, fácil y sencillo. Porque el colegio ganador se hará acreedor a 30 paquetes para un full day en Lunáhuana. Con todo incluido. A música, diversión, canotaje, comida. Absolutamente todo gracias a la liga de promociones Triatrones por 2016. ¡Vamos, chicos! Concentración. Puntería porque solamente tienen que encestar un balón. Nada más. Con un balón suficiente para poder pasar al siguiente circuito. ¿Cuánto vamos, me dijeron los chicos de producción? 2.35. Ok. Vamos más o menos un poquito más de la mitad de tiempo. Yo creo que sí lo hacemos. Vamos a... Eso, vamos. Perfecto. 1, 2, 3. ¡Uy! Casi. Solo cabeza. Solo cabeza, ¿eh? Los chicos del colegio Alpamayo tratando de romper este reto con dificultad creado por los chicos de DeporMatch. ¡Casi, muchachos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Alpamayo es el colegio puntero en los retos de la liga. Posiblemente nos vayamos con los chicos del Alpamayo a Lunáhuana. Pero esto es incierto todavía porque nos queda, obvio, esta fecha y la final que es el jueves 7 de julio. Ya lo saben, ¿ah? Invitar a todos a esta gran final que promete porque promete 7 de julio. ¡Sí, perfecto, muchachos! Pasamos al otro lado. Vamos... No, todavía no. Vamos con la pregunta, con la adivinanza. Dice, con ella comemos la sopa. La cuchara. ¡Ya estamos! Formamos la palabra cuchara. Balón por balona. Eso. Solo los balones encestados podrán ser colocados en orden para formar, obviamente, la palabra cuchara. ¿Ok? Hay que escribirlo en orden aquí en el dummy de la parte inferior. En orden, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuál es la primera letra? A, la C. Tendría que ir al otro lado, ¿ah? Para leerla como sabemos. Eso. Muy bien. Perfecto. Oye, ¿qué tal puntería? Los chicos del colegio Alpamayo. Van tres balones encestados. Perfecto. Muy bien. Este también está encestado. Muy bien. La palabra es cuchara. Ellos están pasando los retos de la Liga de Promociones Triatron Sport 2016. Aquí en el Campus Deportivo de la de Lima, en Mayorazgo. Invitar a todos. Nos queda una fecha todavía. El jueves 7 de julio. La gran final. 4'20. Tiempo. Me dice. Muy bien. Listo. Se concentraron mucho los chicos de producción. Me dicen. Bueno, ellos fueron los chicos del colegio Alpamayo. Pero ahí no queda la situación, ¿ah? 160 puntos, me dicen. Perfecto. Y ahora pasamos rápidamente con el otro equipo. Ellos visten la camiseta roja. Ellos son los chicos del colegio Cristiano San Andrés. ¿Quiénes también están listos y preparados para pasar los retos de la Liga de Promociones Triatron Sport? Los chicos del Alpamayo lo han hecho muy bien. Esperemos que los chicos del colegio San Andrés, obviamente, puedan duplicar el puntaje. Suerte para ellos. Y me encuentro con dos chicas, muchachas, preparadas. Perfecto. Muy bien. Esa es la actitud. ¿Saben cómo es el circuito ya más o menos? Muy bien. Entonces, ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Listo. Nos preparamos. Tienen cuatro minutos, chicas. Las otras duplas atentas también. Y comenzamos en 3, 2, 1. Liga de Promociones. ¡Bah! Primera parte del circuito. ¡Oh! Reto de memoria. Primer personaje en una. Las chicas. Perfecto. ¡Ah! Perfecto. Mario Vargas Llosa. Premio Nobel. Muy bien. Bryce Echenique. Lucía de la Cruz. Por ahí. Vamos registrando dónde aparecen las imágenes. Para poder, obviamente, encestar y acertar en el tablero de memoria. Vamos, chicas. Representantes. Miguel Grau. Muy bien. Miguel Grau. Perfecto. Ellas están representando al Colegio Cristiano San Andrés. Hoy, 5 de julio, en el Campus Deportivo de la Universidad de Lima. Pasando los retos de la Liga de Promociones. Triatlón Sport 2016. Bryce Echenique. Bryce Echenique. Perfecto. Oye. Bien las chicas con el tema de la memoria. Me pregunto yo, ¿cómo eran en el examen? Por favor. Puntaje redondo. Eso. Vamos. Siguiente. Oh. Alfonso Ugarte. Chabuca Granda. Nada. Muy bien. Listo. Siguiente. Muy bien. Alfonso. Oh. Ok. Perfecto. Bueno, dice Alfonso Ugarte, pero yo lo conozco. Es Francisco Bolognesi. Muy bien. Chabuca Granda. Perfecto. Pasamos al siguiente circuito. Cabeceros. Vamos, chicos. Solo cuatro minutos. Este es el circuito extremo de la Liga de Promociones Triatlón Sport 2016. Minuto 20. Ya está. Oye, tienen toda una vida por delante. Yo creo que si lo hacemos calmados y concentrados, nos llevamos, obviamente, el máximo puntaje aquí en los retos de la Liga. Oh. Muy bien. Vale, ¿no? Perfecto. Vale. Vamos. Pasamos. Vamos con la adivinanza. Y dice así. Lo usas en el cuello cuando hace frío. Chalina. Chalina. Ahí estamos. La palabra es chalina. Formamos la palabra chalina. Bien fácil la adivinanza, ¿no? Generoso los chicos de Depor Match aquí en la Liga de Promociones Triatlón Sport 2016. Las preguntas estarán fáciles, pero los obstáculos no son cualquier obstáculo. Ah, por favor. Ya estamos. Ahora, tengo que reconocer que me ha sorprendido la propuesta de los chicos de Depor Match al hacer este circuito extremo. Me pregunto yo, ¿cuál será la sorpresa para la gran final este jueves 7 de julio? Si quieres saberlo, ya lo sabes. A asistir aquí al Campus Deportivo de la de Lima. 4 y 30 de la tarde, jueves 7 de julio. La gran final de la Liga de Promociones Triatlón Sport 2016. ¿Cómo vamos? Ah, falta una. La letra A. Oye, las chicas, lo máximo. ¿A cuánto vamos en tiempo? 2.30. Y formaron la palabra chalina. Lo máximo, chicas. Oye, espectacular el tiempo y también la manera de jugarlo. Ellos fueron los chicos del Colegio San Andrés. ¿Y el puntaje global cuánto queda? 160 para el Pamayo. ¿Y para los chicos del San Andrés? 220 puntos. Lo máximo. Felicitaciones para ellos. Estos fueron los retos de la Liga de Promociones. Y regresamos con el segundo tiempo de este partido que está pero candente. No, 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 no ¡Gracias!